Por instrucciones de la Subsecretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, a través del Director General Rafael Elías Valverde, se llevaron a cabo campañas de matrimonio colectivo gratuitos, por lo que serán 28 actas de matrimonio, las que se entregarán este 10 de mayo, dentro del marco de la celebración por el Día de las Madres, esto en el municipio de San Pedro Soteapan, Veracruz. En coordinación con el Ayuntamiento de este municipio, que es que nos donan los formatos para precisamente llevar a cabo este festejo 10 de mayo. De matrimonios colectivos tenemos hasta el día de hoy 28 actas que se van a entregar el día 10 de mayo en el Parque Municipal de San Pedro Soteapan, a las 11 de la mañana está programado. Y para las parejas que aún no están inscritas y quieren ser beneficiadas con este programa, tienen hasta el día de mañana jueves 9 de mayo para realizar sus trámites. Cabe mencionar que el entrevistado dijo que a comparación de años anteriores, son pocos los que quieren formalizar su matrimonio ante la ley. Si llegaran en este momento todavía hasta mañana, todavía lo aceptaríamos en ese sentido, aceptaríamos la solicitud. Esta fecha, en este año precisamente 2013, ha disminuido porque hemos estado entregando hasta 80, 100 actas de matrimonios colectivos. Para TVS Noticias, tvsureste.com